El rey de la terquedad, ¿verdad que sí, arianos? ¿Verdad que ustedes sabían cuando dijimos que era Aries, que ustedes son los reyes de la terquedad? Hay dos signos que son tercos y tenaces. Son Aries y Tauro, pero Aries lo es todavía más. El símbolo de Aries es un carnero que se pega y se pega y se pega con la cabeza en la pared. Y está muy bien que insistas. No seré yo quien te diga que no insistas, porque si tú no insistes en educar a tu hijo, tu hijo no sale educado. Y si tú no insistes, por ejemplo, en curarte de una enfermedad, a lo mejor no te terminas curando. Pero una cosa es ser tenaz o poder imprimirle un cierto camino a tus energías y otra muy distinta es darse con la cabeza contra la pared cuando sabes que la pared no va a ceder. Por tanto, pidámosle a los astros el exacto camino para que Aries descubra hasta dónde se debe ir adelante con fuerza y en dónde se debe abandonar. Hay un punto que puedes continuar y hay un punto donde empiezas a pasar rabia. Y si estás pasando rabia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, créeme, algo estás haciendo mal. Hagamos que tus emociones fuertes, esas emociones que a veces nos revuelven un poco, sean el indicador de cuándo se debe decir hasta aquí llegué yo.